responder. Senadora Almirón tiene la palabra. Gracias, presidenta. Quería consultarle a la doctora Ciarotti. Mucho se ha hablado y yo sé que usted tiene muchos informes respecto a la maternidad infantil, que es lo que expuso hoy. Quisiera saber que profundice cuáles son las carencias que tiene nuestro país, por qué tenemos esas cifras tan alarmantes en embarazos infantiles, cuáles son esas circunstancias que se dan particularmente en Argentina. Y usted mencionó que es distinta a las consecuencias que tienen los embarazos de las niñas si es producto de un abuso, de un extraño a un abuso sexual incestuoso. Quisiera saber por qué hay diferentes consecuencias en eso. Y a la doctora Yolanda Bertazzo quería preguntarle por qué mucho se habla también de la capacidad de respuesta que va a tener el sistema de salud a partir de la aplicación de esta norma. Y usted habló de la baja complejidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Quisiera saber desde su experiencia en la provincia de San Luis, ya que yo creo que muchas de las prácticas hoy ya se realizan en el sistema sanitario. De hecho, muchas mujeres, niñas y adolescentes ingresan al sistema sanitario no para realizarse la interrupción voluntaria del embarazo, pero sí por las complicaciones de las interrupciones de manera clandestina. Muchas gracias.